En la discoteca, que vayamos a las lejas, el cuerpo no es paquita, en la discoteca. En la discoteca, que vayamos a las lejas, el cuerpo no es paquita, en la discoteca. En la discoteca, que vayamos a las lejas, el cuerpo no es paquita, en la discoteca. En la discoteca, que vayamos a las lejas, el cuerpo no es paquita, en la discoteca. En la discoteca, que vayamos a las lejas, el cuerpo no es paquita, en la discoteca. En la discoteca, que vayamos a las lejas, el cuerpo no es paquita. En la discoteca, que vayamos a las lejas, el cuerpo no es paquita, en la discoteca. El cuerpo no es paquita, en la discoteca.